Continuamos con los estrenos internacionales de esta semana. El primero de ellos es una animación, la familia Monster. Una animación infantil con un guión bien simple. En época de Halloween, Drácula se obsesiona con una mujer que está casada y con dos hijos. Ahí están los dos hijos, que como no abandona a su familia para quedarse con él, les manda a una bruja que le hace un hechizo por el cual toda la familia se va a convertir en los personajes de los cuales están disfrazados para Halloween. Entretenida, sin sorpresa. Paula, una coproducción alemana-francesa, biografía de la artista plástica alemana Paula Becker, nacida a fines del siglo XIX y que debió enfrentarse al machismo de la época, que creía que ninguna mujer podía tener talento artístico. Y en serio lo creían. Primero se enfrentó a su padre, luego a su marido, convencida de que con trabajo y esfuerzo ella podía triunfar. Falleció muy pobre a los 31 años, dejando 750 óleos, mil dibujos y siendo la primera mujer con un museo con su nombre. No es spoiler, es biográfico. Patterson, nueva película de Jim Jarmus. Patterson es el nombre del protagonista, muy buen trabajo de Adam Driver, y de la ciudad donde él vive. Él es un tipo tranquilo, enamorado de su mujer Laura, una clásica loca linda y fatiguísima, con la cual vive junto a Marvin, un bulldog genial. Patterson tiene unas cuantas rutinas que le ordenan sus días, escribe poesía, pero no se la muestra a nadie, se toma una cerveza cuando saca a pasar a Marvin, y además, dije, se maneja un colectivo. Entretenida película Patterson. Y para el final, una de las más esperadas, Asesinato en el Expreso de Oriente. La autora es una de las más prolíficas de la historia de la literatura universal y vendida. Como Agatha Christie, que escribió esta novela en 1934, ya fue llevada al cine en los 70, y acá llega con una nueva adaptación, con la dirección de Kenneth Branagh, quien además se quedó con el papel principal, el de Hércules Cuarote, un detective, un investigador implacable, protagonista de muchas de las novelas de Agatha Christie, y que aquí se encuentra. En el Expreso de Oriente hay un asesinato, un montón de pasajeros importantes, y Hércules Cuarote deberá develar quién de todos esos pasajeros es el asesino. Entre los pasajeros hay nombres importantísimos, como el de Johnny Depp, como el de Pere López Cruz, Michelle Pfeiffer, William Dafoe, y siguen las firmas. Asesinato en el Expreso de Oriente, entretenida opción para el fin de semana. ¡Gracias!